¡Muy buenas guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vidrio de noticias aquí en vuestro canal, aunque la botella sea de plástico. Y hoy vamos a ver las recompensas de final de temporada que ya han sido reveladas por Rito. Además, también repasaremos qué ha pasado en un día bastante, bastante locuelo de mundiales de League of Legends. Dicho esto, ya sabéis, suscribíos si queréis estar mejor informados que nadie, decidme qué os parecen las recompensas y vamos para adentro. Ya en primer lugar, pues lo mismo de todas las temporadas. Bronce, se lleva la insignia de perfil, se lleva el icono de invocador. En plata comienza a haber cambios. La insignia, el icono de invocador, el borde de la pantalla de carga y además el War Vistorioso si somos plata en dos o más colas. Ya sabéis que las colas que hay, pues son la de solo dúo de ranque, la de flex y la de ranque de 3 contra 3. Son importantes los 3 contra 3. Después, si tenemos oro o más, pues tendremos, además de todo esto, el aspecto de Grey Vistorioso. Grey Vistorioso va a venir con un croma específico por cola. Es decir, tendremos la skin base y 3 cromas adicionales. Uno por cada una de las colas. Obviamente, si estás en oro o más, no tendría sentido que sea no. Es que tú ya como estás en platino o estás en diamante, no te damos la skin porque es solo para oro. Y por cierto, si no tienes a Grey's, obviamente te dan el campeón también, ¿vale? Así que, si os pensabais comprar a Grey's porque no lo teníais y sois oro o más, esperad que os lo van a dar de free. Aquí tenemos este teaser, como ya lo estuvimos viendo ayer por el canalaco. Y después, la insignia del perfil. Ahora va a aparecer esta insignia, en lo que es el bordecito, la barrita esta del perfil, para indicar nuestra liga. En lugar de aparecer alrededor del icono como aparecía antes. Alrededor del icono ya sabéis que va a aparecer un marco dependiendo de nuestro nivel. Porque ahora, como ya os estuve informando, teníamos el nivel a partir del nivel 30. Todavía seguía hasta el infinito y más allá. Los bordes, pues bueno, ya sabéis que uno para cada combinación de nivel y cola. Si os metéis, por ejemplo, en cola solo dúo y después os metéis en partidas normales, pues vais a ver el borde que habéis tenido en esa cola. Si, por ejemplo, soya y oro, pues vais a ver en esas partidas el borde de oro. Pero si no echasteis flech, pues en las partidas de flech no vais a tener borde, ¿vale? Va según ese rollo. En 3 contra 3 a lo mejor llegasteis diamantes, pues vais a tener el borde de diamantes, pero solo para las partidas de 3 contra 3, ¿vale? Así. El guard victorioso, pues como os dije, este leoncito es el guard victorioso. Recuerda, si os fijáis bastante, al león que está en la hombrera de ese grep victorioso. Y después, los guards del honor. Aquí hay un error de tipografía, ¿vale? Este no es nivel 4, este es nivel 3, este es nivel 4 y este es nivel 5, ¿vale? Lo que no se sabe es si te van a dar todos los guards según el nivel de honor que tengas. Que sería lo lógico, ¿no? Que te den, si tienes el honor 5, pues todos los guards que tengas por ahí. Esto, pues para recompensar un poquito a la gente que se haya comportado de forma honorable y decir, oye, pues esta temporada fuiste una persona ahí de bien y de respeto. La temporada, ya sabéis que acaba el día 8 de noviembre, ahí a las 12 de la noche y un minuto, a las, perdón, no, esta vez, mirad, acaba a las 1 menos un minuto hora peninsular española. En cada uno de los servidores, ya sabéis, pues acaba a esa hora de los servidores. De todas formas, comprobad vuestras páginas de los servidores para estar con la hora clavada, clavada, clavada. La temporada 2018 comienza en enero y las recompensas, pues ya sabéis, un mesecito, de todas formas, a veces la empiezan a dar antes de dos semanas o por ahí, ¿vale? Si en un mes no han aparecido, pues ya sabéis, las dais, le mandáis el ticket a Rito. Después, más, ¿qué pasa con las recompensas? Después, si te han dado baneos, si has tenido baneos grandes desde el 22 de agosto, si te han baneado por el obús, pues te quedas sin recompensas. Y sobre las recompensas físicas para los jugadores de Challenger, pues han dicho que este año ha sido un poquito caos, las chaquetitas no han gustado demasiado, así que van a repensarlo y ya dirán más adelante qué es lo que terminan por dar. Y bueno, ahora vamos a pasar con la sección de eSport. Ya sabéis, si queréis, guardaos la sorpresa. Si no queréis, hacedos spoilers de lo que ha ocurrido hoy en el Mundial. Estáis a tiempo de quitar el vídeo. Para los que queráis ver qué ha pasado, 3, 2, 1, vamos a verlo. Hemos tenido estos resultados hoy, se quedan así los grupos. El grupo A ya no se juegan más partidos hasta la semana que viene. Y mañana vamos a tener partidos del grupo B, C y D. Cabe notar aquí, Tiese liderando el grupo D de forma inesperada. Lonzu, pues se ve normal que esté en el grupo B en la cabeza. Y Fanati va muy, 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 muy pocho. Fanati necesita prácticamente un milagro para pasar de fase del grupo. Después, en el grupo A, pues bueno, poco sorprendente que esté secate aquí. Pero, ¿qué le ha pasado al Wargaming? Que era el equipo número 1 de China. Vamos a ver. Tiese le ha ganado a Team WWE en una partida bastante, bastante interesante. O sea, aquí tenéis lo que ha estado ocurriendo en la partida. La partida ha sido un tiraje floja bastante curioso. Pero, a partir de que conseguí aquí una doble kill Biersen y después se iban al varón, han conseguido cerrar la partida. La jugada de esa teamfight, en concreto esta, ves como Doverly se acerca aquí a Condi, se mete, sigue ese support de Team WWE en medio y no llega, perdón, ese midlaner, y no llega a tiempo para salvarlo Tariq. Tariq que después acabaría cayendo y al tener dos miembros muertos, pues el varón prácticamente gratis para el equipo de Tiese, ¿no? El varón muy, 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 muy free. Después, la siguiente partida, la de Flagwall contra Miffy, pues Miffy no ha muerto ni una sola vez y dominando de forma bastante, bastante consistente. Al final, gracias a este varón, pues consiguieron cerrarla, empezaron un poquito más de ventaja, siguiente varón otro poquito más, siguiente varón otro poquito más, con un dragón ancestral y todo. O sea, tuvieron bastante tiempo, tuvieron que cocinarla, pero la partida, sí es verdad, que estuvo siempre bajo el control del equipo europeo. G2, pues también estuvo haciendo lo propio contra Fenerbahce, sus típicas cositas que a ellos les gustan, tampoco cedieron ni una sola muerte, y controlamos la partida desde el principio, vamos asegurando, pa, 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 minuto 32, cerrada, después de una última tinfa y buena. Rápido, limpio y para casita. Por cierto, ¿estáis viendo bastantes Trandels? Sí, Trandels se ha utilizado como un counter bastante efectivo de Chogas, de Sejuani, cuando tiene un tanque muy tocho en la top lane, tiene un 6 de Choguita, le pone a Trandels delante, que ya sabéis que con su ulti, lidia muy, muy, muy bien con los megatanques. Después, Royal le ha ganado a Samsung, ¿y cómo? ¿Cómo ha perdido la primera partida en equipo coreano? Muy simple, no les han dejado escalar. La composición de Samsung, si os fijáis, el late game podría destrozar lo que quisiera. Samsung, además, es uno de los equipos con mejores macro game en late game, si no el mejor. Pero, ¿qué ocurre? Pues que Royal los ha agarrado por donde tenía que agarrarlos y especialmente Uzi, ya sabéis que es uno de los mejores mecánicamente del mundo. Y no es que te arregle el coche así, sino que el tío tiene unas habilidades muy, muy, muy bien pulidas. Aquí podéis ver la tinfaith que lo cambió todo. Vemos cómo va a caer Condi en nada, se lo lleva por delante esa tristana de Uzi, va a llevarse también a Ambition, va a llevarse después a prácticamente todo el equipo al completo. Se lleva Rise, se lleva también, hay que le hacen un Mini KS, y lo único que consigue escapar es el top laner, cuatro muertos, se van a varón. Y esa partida ya, muy de cara para los chicos de, lo diré, de Royal, que como podéis ver, pues, bastante palicita. Y después, SKT, ¿qué ha pasado con ellos? Pues SKT, como estáis aquí apreciando, han conseguido ganar a HQ. ¿Cómo la han ganado? Pues, una partida que no estaba lo suficientemente cómoda, o sea, SKT ha sufrido más de la cuenta para ganarle a un equipo que, en teoría, tendrían que haber barrido brutalmente. Y, lo verdaderamente determinante, pues, esa última tinfa. Ya sabéis que, como les dejéis de gastar de un equipo coreano, llega un poquito el late, te hacen una tinfa bestial. Pirut, ahí zonía muy bien, Huni se mete, Iván, fijaos que le está pegando ahora al dragón, pero después se pone a pegarle a todo completamente de gratis. O sea, se lleva el equipo entero por delante, Montaigne, que estáis viendo con esas gragas que va a intentar salir, pero Faker da muy buena cuenta de él, se llevan al resto. Y, adiós, muy buenas, para casa los chicos de HQ. En el caso de Cloud9, pues, Cloud9 ha conseguido ganarle al equipo de Wargaming. Un equipo de Wargaming que, la verdad, no se les ve enchufado, no parece ese equipo chino que debería representar bien a su región. 38 minutos, pero lo verdaderamente importante, aparte de esta tinfa, que después le habilitaría para hacer el varón, es este combo que vais a ver. O sea, este combo de Jensen es precioso. Fijaos cómo se mete el support, se mete Serrakhan y Jensen le tira la ulti de Syndra. Después de esa ulti de Syndra, ¿qué va a ocurrir? Aparte de reventarse a Meiko, va a tirar el stun en área. Lanza todas las bolas que ha conseguido con la ulti de Syndra en arco y Choga, Jarvan y Varus están stuneados. Con ese stun, pues, han conseguido acabar con Jarvan antes de que Choga y Varus puedan reaccionar. Lucian solo, apenas puede conseguir cosas y solo tienen que pasar la escoba y terminar la partida. De todas formas, esta partida, como os dije, estaba ya prácticamente finiquitada. Y bueno, por mi parte, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, dejad vuestro likecito, compartidlo con vuestros colegas y por mi parte, nada más. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!